En nombre del Padre Cristo, el Padre Santo, el ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor que es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí está la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor que es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Hijo de Dios, se hizo hombre y habitaba entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor que es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias a Dios, dignas gracias a Dios, a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos un año más a este acto organizado por el Consejo Local de Amandades y Confradías del Puerpo de Santa María. Hoy es el primer andabonazo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, de la Semana de Muerte, Pasión y Resurrección. Hoy nos encontramos aquí porque vamos a anunciar al mundo la Semana Santa del Puerpo, la Semana Santa de vivir, la Semana Santa de sentir, la Semana Santa nuestra, nuestra Semana Santa. Por eso hoy han participado una serie de personas que se han motivado por la Semana Santa del Puerpo, nuestra Semana Santa, la que quieren difundir al mundo, porque la nuestra no es ni mejor ni peor, es la nuestra, es de otra manera, pero ni mejor ni peor, como vuelvo a repetir. Por ello, reunido en la sede social del Consejo, cita en la calle Postigo 9 de esta ciudad, a las 9 horas del día 22 de diciembre de 2010, el jurado calificador del concurso de fotografías para la edición del cartel anunciador de la Semana Santa portuense de 2011, organizado por el Consejo Local de Amandades y Confradías, y patrocinado por la Concejalía de Fiestas del Excelentísimo Ayuntamiento, y formado por los señores, don Miguel Quirós Morales, don Juan Sánchez Orcega, don Manuel García Gómez, y actuando como secretario, don Javier García Villar, sin voz y voto, y una vez visionados los trabajos presentados y descubiertas las picas de las ganadoras en la proyección realizada para el público en el Salón de Actos de la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, el día 29 de octubre de 2010, ha resuelto proclamar los siguientes premios. Primer premio, dotado con placa del Excelentísimo Ayuntamiento y 400 euros, a don Miguel Pérez Botubol. Segundo premio, dotado con placa del Excelentísimo Ayuntamiento y 275 euros, a don Fernando Fosati Aragón. Tercer premio, dotado con placa del Excelentísimo Ayuntamiento y 175 euros, a don Arturo Barbudo Rodríguez. Premio, al mejor detalle cofradiero, dotado con placa del Consejo de Hermandad, de 120 euros, en productos y servicios de la firma Boller Fotografía, a don Carlos Delgado Bodino. La diapositiva correspondiente al primer premio será la que forme parte del cartel iniciador de la Semana Santa portuense para el año 2011, el Puerto de Santa María, 29 de octubre de 2010. La presidenta, doña María del Mar Vázquez Parra, y el secretario, don Javier García Villar. Por ello, vamos a hacer la entrega empezando por el premio al mejor detalle cofradiero, dotado con la placa, a don Carlos Delgado Bodino. Le entrega el premio don José Manuel Castilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercer premio, dotado con placa del excelentísimo Ayuntamiento y 175 euros, a don Arturo Barbudo Rodríguez, en entrega y concejal de fiestas, don Millán Alí. ¡Gracias! 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 Segundo premio, dotado con placa del BLF, el excelentísimo Ayuntamiento y 275 euros, a don Fernando Fosati Aragón. Entrega, la presidenta del Consejo, doña Mar Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Primer premio, dotado con placa del excelentísimo Ayuntamiento y 400 euros, a don Miguel Pérez Botugol. Entrega, el alcalde de la ciudad, don Enrique Moresco. ¡Gracias! 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 Y ahora, a la hermandad que saldrá anunciada en el mundo, como he dicho anteriormente, que es la hermandad del Nazareno, se le hará entrega de un marco con la reproducción del cartel. Recoge el premio, don Fernando Arjona, como hermano mayor y en su sustitución, don José Manuel Vázquez Camaño. Entrega el premio, don Javier García Villar. ¡Gracias! 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 Y los que estamos aquí, de alguna manera estamos comprometidos con la Semana Santa. Unos más, otros menos, pero al fin y al cabo, todos comprometidos. Pero compromiso íntegro es el de la persona que tendrá el honor de llamar a todos a este acto, de hacer de este acto un acto de amor, que es, en definitiva, la Semana Santa, la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección. Hoy el mundo conocerá, con una instantánea, nuestra manera de vivir, de sentir la Semana Santa portuense. Hoy, una persona fiel a sus principios y seguidor de una conducta cofrade, íntegra, les acercará a su vivencia, a la vivencia de todos, les transmitirá lo que es la Semana Santa para él, les hará sentir su Semana Santa, les hará trasladar los sentimientos que le han reflejado esta obra de arte que hoy se va a mostrar a todos ustedes, de cómo la capta él, de cómo la quiere vivir, cómo la quiere sentir. De profesión es profesor en la Salle de Historia, de la que es licenciado, licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz. Pero lo más importante, de sentimiento y corazón cofrade, él es don José Antonio Sánchez Zalba. En el silencio de la madrugada del miércoles San Jueves Santo, con gran puntualidad, exactamente a las trece de la madrugada se abrieron las puertas de la Iglesia Mayor de Oral. Corría el año 1928 y el guión de la hermandad de la Veracruz hizo su presencia en la llamada Puerta del Sol. Seguidamente, continuaba la sección de penitentes de la Nueva Hermandad y la figura levemente encorvada del Nazareno, iluminado por la novedosa presencia de luces eléctricas simulando a las velas. Tras el Nazareno, proseguía otra sección de penitentes y una representación eclesiástica. De repente, el muñicio de los devotos se convirtió en un silencio espontáneo cuando enmarcado en el ámbito de intel de la portada de la Iglesia Mayor de Oral, apareció María Santísima de los dolores. Imaginaos el paso riao en el silencio de la madrugada, el incienso brotando hacia el cielo estrellado y el olor de las flores impregnando el sueño del pueblo. Me siento partícipe y os quiero hacer partícipe de ese momento. Y azoigo el capataz con su antiguo aborrecia preparando la cuadrilla profesional de la época. Miñor, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados tambores y cornetas con las venas de estemplar de la alegría? ¿Estáis preparados tontineos de las caídas de palio para que hagáis combate con los paráleos? ¿Estáis preparados a atardeceres de las murallas del castillo de San Marcos para que se recorten vuestas alboreas en el cruz río del Señor afligido que porta la cruz? ¿Estáis preparados a cienos del puerto, azul entrega, azul amargura, azul rosario, azul piedad, azul de dolor y sacrificio, azul de gracia y esperanza, azul de consuelo, azul dolores, azul de soledad, azul consolación y lágrimas, azul alegría? ¿Estáis preparados, cicueñas de la priorar, para que le quitéis las espinas al Señor cuando venga el Viernes Santo nuestro Nazareno quebrando de dolor? ¿Estáis preparados tristes balcones vacíos de las casas cerradas y abandonadas en los que conmemoramos la pasión y muerte de este puerto soñado que se nos va de las manos? ¿Estáis preparados, narados de la calle larga, palmera, taramburus, geranios que colgáis de los balcones que se deje acariciados por los enclavados dedos del Cristo de la Misericordia? ¿Estáis preparados, muros de cal de los conventos, bronce de las espadañas, farones de la jequina, para que pueda caber la inmensidad de los ojos del Señor flagelado? ¿Estáis preparados, capilotes de nazareno, antifajos de terciopero, cinturones de espanto, círculos de cera, ropones de perdiguero, guerrera de los músicos, fajas de los costaleros, dramáticas racónitos, rituales fundamentos de la penitencia? ¿Estáis preparados, lacrimeos de cera en las tandas de las candelarias, luces de María que gozáis de la cercanía, de la gracia, de la Virgen? ¿Estáis preparados, mármoles del suelo del abrional, para que se sientan dobles repelucos del frío en los pies descalzos de nuestro Padre Jesús cautivo? ¿Estáis preparados, varales maestros y candelabros de cola, respiraderos, faldones y mariquetas, zambranas y trabajaderas, traseras que le dais sentido a esta sinplazón? ¿Estáis preparados, oboles y fajones de la caquilla musical del entierro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estáis preparados, niños de la escalera, noces del costalero, carnitos de niños chicos, somaduras de zapatos huevos del domingo de rato? ¿Estáis listos, rayos de luz, que entrecortáis las miradas de los devotos en la placilla cuando pasa el Cristo de la Veraglut? ¿Estáis preparados, abastos de las colgaduras de los balcones donde se atará la palma nueva? ¿Estáis preparados, globos plateados, para que os sigáis escapando al paso de la morguita de nuestras eternas manos de niños que piden su ilusión con las pelotas de cera? ¿Estáis preparados, apóstoles, bajo ese olivo de fe y esperanza del Señor que ora en el huerto? ¿Estáis preparados, puñas de la calle Zaza, que se amontona para orarles al Cristo de la humildad? ¿Estáis preparados, ordicatorias de la levantada, aplausos a las cuadrillas, petaladas de los balcones, oleas a la saeta, trajes oscuros, mantillas del jueves santo, monumentos de los sagrarios? ¿Estáis preparados, cofrades, portuenses? Mira que voy a llamar, mira que voy a llamar con el bronce de la campana de San Joaquín, todos por igual valiente, todos por igual valiente, testigos y profetas del papel según el evangelio de nuestro puerto de María. El puerto sueño levanta el cielo con este cielo llamado Semana Santa. Excelentísimo y ilustrísimo, señor alcalde. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades religiosas, civiles y militares. Señora Presidente y Junta Permanente del Consejo General de Mandales y Cofradías. Señores hermanos mayores y componentes de Junta de Gobierno. Señoras y señores portuenses, cofrades y amigos todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento y de afecto, tras estos versos cruciales, a María Santísima de los Dolores, ausente pero presente en nuestros corazones y en la bellísima estampa de este cartel que pronto descubriré en mí. Inútil sería intentar protopolariamente dar las gracias por la venia concedida y la confianza puesta en mi persona. En la recitocidad de cristiano, cofrade y porfugencia, me he sentido pleno de felicidad en transcurrir de este tiempo. Y sería una presunción intentar devolveros con palabras a los bebés otorgados con este honor. Y es que esta mañana me siento especial. Hoy me siento botella del mejor vino que se estrellará en el cargo de un barco el día de su inauguración. Hoy, 16 de enero de 2011, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, San Marcelo, comienza la larga pero satisfactoria armadura hacia nuestra Semana Santa Portuense. Ya hemos asistido al nacimiento de Salvador, nos han visitado los reyes de Oriente y de polvorones, vestíneos y zampombas. Hemos impregnado nuestros seres. Pero a partir de hoy, el tiempo empezará a ser descontable. Caminaremos hasta la melancólica cuarema, donde las idas y venidas de los sagrados cultos besapiegue y besamano de nuestras hermandades desembocarán en una semana de pasión, en el que moriremos y resustaremos con nuestro Padre. Tendrá que pasar el frío invierno y llegar la templada primavera para que el milagro se forme, para que los cofrades portuenses puedan orarte en las calles porteñas. Para poder explicarle al mundo tu sufrimiento por lo que amas y poder consolar a tu Madre al limpiar la sangre que derramaste, por todo lo que esperan con ansia la salida desde los templos de nuestra ciudad. Por eso, portuenses, os llamo a conocer hoy la Semana Santa, la Semana Santa del puerto, la Semana Santa de este puerto de Santa María, de esta ciudad con tradición histórica y marinera. Porque aunque muchos critiquen y no conozcan a esta ciudad y a su Semana Santa, yo les pregunto, ¿y qué no tiene el puerto de Santa María? El puerto tiene torres, espadañas y castillos. El puerto tiene plazas, conventos y abanicos. El puerto tiene ángel, gracia y salero, feria y caballa y alberto. El puerto tiene piruletas, caramelos y devoción a María, ríos, plazo de toros y mucha alegría. El puerto tiene alberto, muño seca, tejada y sus triconeros. El puerto tiene avitolada su fechada y encalada sus terrazas. El puerto tiene playas, murallas y un reflejo en las mañanas. El puerto tiene cornetas, tambores y soles, espartos, costales y juan de Nazaret. El puerto tiene guía Santa María en el castillo y en las recogidas. El puerto tiene barrio alto, capilla de la aurora y plaza y sápera. El puerto tiene niñas monas, costaleros, bandillas y buena gente, una nata. El puerto tiene terrazas para cerveza, vende garapiñada y algodón. El puerto tiene sabor a tejas, torridas y calditos en sazón. El puerto tiene borriquita esta relación, vasos de las caleritas que nadie tiene, nazareno, romano, vasos de madera, oro, plato, cristos del amor. El puerto tiene vírgenes que miran para el frente y otras que miran para arriba. Cristos que se vuelven para mirarte y San Juan junto a sus dolores. El puerto tiene dispera, pregonias y tertulias. El puerto tiene carteles a su consejo, saeteras y priores. Si es que el puerto tiene de todo. Y el sueño de los hombres hizo contemplarlo incompleto, porque tuvo que ser en las calles donde se forjara este misterio. Porque el puerto está completo y ya no tiene todo. Porque el puerto tiene cartel, cartel de la Semana Santa, de la Semana de Pasión. Hoy debo resumir lo que siento durante todo un año, lo que mi corazón anhela desde el domingo de la resurrección. Y es esa dimensión la que me hace esfuerzo y la que me permite encontrar respuesta a todo. Incluso aquello que ni el progreso ni los mayores adelantos de la ciencia, encontrar nunca solución ni menos explicación, aquello que tú sueles capaz de vencer. El milagro de poder vencer las adversidades del amor. Porque el amor está con Dios, lloraba por Dios y amaba a su hijo. Porque con el amor llegó la vida, porque con el amor se hicieron todas las cosas y nada fue hecho sin amor. En el amor estaba la vida, y la vida es la vida de los hombres. Esta luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. El amor permanece, está siempre, pero en qué labor es tan generoso que es capaz de quedarse en la eterna noche para que la luz de la aurora rasgue en los cielos de este puerto de Santa María. Amor de una madre reflejo del amor de Dios. Son tantas cosas que quisiera deciros esta mañana, que no sé cómo empezar. Una catequesis, una clase preparada, creo que tampoco paso por pregón. Puedo empezar diciendo que soy natural de esta bendita ciudad, que mi infancia la pasé en la calle Cielo junto a mi barroque de San Joaquín, que me ha visto crecer. De familia marinera, de Huelva y San Sebastián, siempre me atrajo el mundo de la cofradía. Recuerdo, como al pasar todas las mañanas por el azulejo de San Joaquín, cómo decidía mi abuela que me acercara para volver a Cristo flagelado más cerca. Recuerdo cómo pasaba tardes de verano entera con mi madre, relatándome sus recuerdos de juventud en la Semana Santa de Sevilla. Y cómo me contaba que en el puerto había cinco lugares para las hermandades. La prioral, Capilla de la Olora, San Marcos, el Hospitalito y San Joaquín. Recuerdo cómo mi primo me engañaba y me decía que la corriquita no llevaba costalero y que sus atares eran de un coche que portaba la marihuela. Recuerdo cómo afligidos llevaban un colo de imágenes infantiles y cómo la misericordia, los cerillitos, en caricaña, pasaban sin arriar dejándome sorprendido por el esfuerzo de los hermanos costaleros. Que el azulejo de la calle Cervantes recordaba cómo la hermandad del dolor tenía que sortear los palos del barrio alto y que bajo el olivo estaban los apóstoles que acompañaban al señor. Que Barrabás y el martillo salían de la aurora y en su recogida daba paso a un nazareno que salía en silencio para no despertar el sueño de los portuenses. Que en la madrugada lo levantaba temprano y me abrigaba para ir a ver al nazareno con la pescadería. Y cómo mi tío me subía a sus hombros para poder ver a María Santísima de los dolores. Dar la vuelta antes de entrar en la priorada. Recuerdo que en el noventa y tres San Juan quiso volver antes a su capilla y cómo se retrasó la entrada de la cofradía porque un señor quiso ver la recogida desde la fachada plateresca de la iglesia melloropioral. Que los nazareno de la Veracruz no llevaban capas y que la soledad lloraba de pena por ver a su hijo muerto en la urna. Recuerdo cómo en mi casa el viernes santo no se hacía comida, que todo se preparaba el día antes y cómo el sábado en mi marroquia se recogía todo y se preparaba el final de otra Semana Santa para dar paso a la luz de la resurrección. Como estas, podría contar los míos, pero no mi oficio el día de hoy de cuentacuentos y menos ni de agorero, sino de presentador de un cartel. Pero presentador de esta ciudad, pregonero en casa con los míos, y utilizo el teatril para presentar el cartel de la Semana Santa 2011 para pregonar que esta Semana Santa es el prólogo de la pacto, que 40 días más víspera más Semana Santa es una ecuación con la X resuelta y que es igual a resurrección. Esto es lo que quiero pregonar y esto es lo único que busco. No busco reconocimiento ni saltar a pones mucho más ambiciosos que otros. No busco la votación final, no busco la medalla de oro. Busco, como San Pablo, llegar a la meta. Otra vez el tiempo ha regresado. La luz de las cosas se fueron las que creí perder, pero quedaron rebeldes al olvido en el recuerdo. Otra vez estoy aquí recuperando cuánto he vivido yo, cada momento de mi vida de niño, de joven, de experto, de la vida que aquellos que me amaban. Conjugo en presente lo pretérito porque llega otra vez lo más sagrado corazón de mis íntimos anhelos. Y otra vez si busco año mi memoria feliz entre lo eterno y otra Semana Santa, al fin, entre mis manos tengo, a buscar en el puerto los recuerdos de los que me amaron. Aquellos que se encuentran ajenos al mundo cufrado y no entienden nuestra forma de vivir la fe, suelen decir que la Semana Santa que pronto celebraremos es cada año igual, siempre lo mismo. Nada más lejos de la realidad. Este cartel ya empieza a hacer que la Semana Santa 2011 sea de fin. Y como les decía, este cartel es el que da comienzo a todos. Ya tenemos quien desde los escaparates de nuestros comercios o en la intimidad de las casas de hermandad nos anuncie la Semana Santa. He venido simplemente a hablaros de un cartel y de lo que ese cartel representa. Porque estoy absolutamente convencido que ese cartel que en breve descubriremos puede decirnos a cada uno de nosotros muchas cosas en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra fe y en la altura de nuestra esperanza. Entre el brillo plateado de los candelabros y de los varales, ascendiendo como un perfil efecto entre las sombras del cielo azul y la gracia envejada de las espoposas nubes, este cartel nos muestra la verdadera luz, la luz del sufrimiento de Jesús que se impone sobre el claro oscuro de la mirada de la Virgen de los Dolores de San Juan, como una llamada sincera a nuestra fe y a nuestro compromiso, como si al contentar el perfil del descargo y lamento de nuestra madre exclamando la oración. Una hebrea portuense con la pescadería bien y a su baja os sostiene tan divina como humana. Dolores ya suena campana de tallido celestial, lo distinto se hace igual mientras te sueña el muerto con los barcos por capilla del mar a la triodal. El gran mérito del buen fotógrafo es plasmar con toda facilidad la soberbia actitud de los estampos. Máximo, si se trata de un cartel cofrado, es merecer plasmar el sentido profundamente cristiano de la cofradía que la lleva a caminar en su situación de penitencia. Y ahí es donde surge nuestro cartel. Tuvieron que darse compases caprichosos en el amanecer del Viernes Santo para que se pudiera plasmar esta bella estampa. Compases marineros en la carrera oficial. Compases de la luz del alba que hace que nuestra ciudad se convierta en una Jerusalén. Donde el dolor de la anguncia de nuestra madre se entremece ante el bullicio desventuoso del pueblo admirando la pena de una madre que debe cargar a su hijo con los pecados del mundo. Fue, en ese momento, en el que el autor de esta fotografía aprovechó para forjar la esperanza vida de este cartel. Más adentrándonos que obviamente en el cartel, comprobamos en el mismo una extraordinaria profusión de elementos consustanciales todos a la Semana Santa portuense que hacen al cartel ser fiel emisario del mismo. La bella fotografía está tomada bajo el sol de la mañana del Viernes Santo. A esa hora, en el que la Semana Santa se llena de un glomadín o inconmensurable, cuando cada color se contempla como es. Se observa el majestuoso paso de palio antes de la rampa de entrada del palquillo de autoridades de nuestra carrera oficial en la plaza Alfonso X Morsabio. Representa la esfera de sufrimiento de la Virgen que va acompañada de San Juan y va a la luz limpia y diástica de la primavera. De fondo, tenemos el palacio que mandó a construir el cargador de India, Juan Garaníbal, y que a tiempo se trabaja albergó los juzgados de nuestra ciudad, donde aparecíamos colgando reposteros con el escudo nacional y más arriba de nuestra ciudad. De espaldas nos encontramos al capataz y a los nazarenos de capa negra y caperiotes rojos, que conforman la presidencia y contemplan la bella estampa de la Virgen del Corazón plateado. En este ambiente se descubre con profunda y claridad meridiana la mirada perdida de María Santísima de los Dolores. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. La Virgen está anunciando su llanto, aleteando en la brisa que parece que se ha quedado impresa en esa fotografía. Para tu mirar, Dolores, riza la pena más pura y así alivia la amargura que resbala en tu mejilla. Para el compás de tu pena mi corazón tiene un hueco y una oración, como eco que la brisa se encadena. Pues sé que cuando pasa él con su cruz abrazada viene detrás tu mirada ardiendo como una brasa. Y nervioso como purrátulo de los ángeles del cielo que detuvieron su vuelo por tu rostro de la vacuna. Pues mejor que nadie sé que en la tierra de mis amores florez al ver de dolores mis esperanzas y mi fe. En nuestra memoria, conmigo, de la mano de mis palabras sinceras y modestas, al sencillo estilo de este mandato. Y digo sencillo porque tuve la oportunidad de asistir a una agradable tertulia en la casa de hermandad de la supermorosa, ilustre y antigua hermandad de Ánimas de Tolentino, nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, Orden Tercera de Serguita, Santa Cruz de Jerusalén. Junto con algunos hermanos de los históricos de la cofradía y con algunos miembros del Consejo de Hermandad, donde me ilustraron y me empaparon de la trayectoria de esta corporación. Pude marpar como desde su fundación allá por el siglo XVI, en el convento de San Agustín, donde se unieron en soporno las tres corporaciones que obtendrán el título de esta hermandad en la actualidad, hasta sus refundaciones en 1924 y 1969, como a lo largo de su trayectoria temporal ha sido y es una hermandad familiar. Entre la base de hermanos se entremezclan varias generaciones, historia diga que enriquece, que da ejemplo a los que están, y si me permiten la atención, de los que están mamando de sus mayores y que son los que a largo plazo deberán seguir con el proyecto de la ilusión, del carácter propio que marca esta hermandad, de seguir creciendo como hermanos y miembros de la Iglesia. En el cartel que pronto descubriremos, también podremos observar a un San Juan Apóstol, talla del siglo XVII, acreditada a Pedro Rodán. Un San Juan que mira a la Biblia, que le intenta consolar con sus palabras, que la acompaña en sus dolores. Un San Juan que le gustaría volver a los inicios y ser eternamente joven al lado del Maestro. Y de juventud que sin hablar. ¿Por qué dicen que los jóvenes están perdidos y no hay quien mentir? Yo me imagino a Jesús de joven lleno de vida, trabajando con su padre en la madera, oliendo a tronco mojado. Y lo veo con sus amigos, descubriendo la vida que él mismo había creado. Lo veo preocupado por las cosas que acontecían al lado de su madre, escuchando su mirada de ternura. Como un joven. Como los que pasan sus horas en las casas de hermandad, que encuentran su cofradía, su casa, su otra escuela, su familia, sus amigos. Y quién sabe si ese primer amor que nunca se olvida. Las hermandades deben ser una escuela de fraternidad, manual de los amigos, catecismo de los confirmandos, el pañuelo que seca el sudor del trabajo, el espero del futuro cercano. Las hermandades son de tardes perdidas en torno a una mesa, de noches en pena colando la cera, de mañana pinchando claveles, de noches limpiando plata, de inicio y carbón, refugio cuna, universidad que me hace cuenta. Jóvenes cofrades, sois futuro y semilla el horizonte que siempre se alcanza. Sois el bastón del pasado y la fuerza que en potencia se derrama. Sois la voz que permanece hasta ser maestro de esta escuela, merecedores del legado y manedores de la historia. Jóvenes portuenses cofrades hasta la semilla, os dejo el encargo divino de nunca llegar al olvido que Cristo en el puerto no muere porque en el puerto resucita y está vivo. Los cofrades sabemos que la Semana Santa tiene mucha curiosidad. Y es curioso porque los días previos a esta presentación, en el silencio de mi casa, contemplando la bella estampa de este cartel, me pregunté ¿Por qué la hermandad del Nazareno hace el recorrido hasta la pescadería sin soles musicales? Al parecer en su origen, la hermandad del Nazareno hace el recorrido hasta la pescadería sin soles musicales y parecía que tenía un corte de silencio. Por ello, la hermandad recorría las calles portuenses con el nutismo más absoluto. Pero como siempre pasa, en estas ocasiones se forjó un milagro. Un grupo de señores contrataron una banda de música para que cuando la cofradía llegara a la pescadería tuviera un acompañamiento musical. Imaginen la sorpresa de nazarenos, capataces, costaleros y ciudadanos que estaban contemplando estampa de estampa. Viéndose en la coyuntura, la hermandad decidió proseguir con el cortejo y con la banda de música hasta la recomienda. Fue precisamente aquí donde sufraba la tradición. Por ello, desde ahora, cuando al alba desjunta el cielo que en pocas horas reflejará en las cristalinas aguas de nuestro río Guadalete, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y la de María Santísima de los Dolores, con sus barcos marineros como testigos de excepción y sus candelabros de cola, la hermandad del Nazareno despierta a los porteños con los dulces besos de la melodía sagrada, de los cantos y el opciones que fluyen de los dedos y labios de los músicos. En la noche oscura llega Jesús Nazareno a la desembocadura de este río sereno. Dolores, mi Virgen bonita, fuente del divino llanto, déjame ver tu carita entre el raso de tu manto por San Juan con sola isla. Toda la madrugada es tuya porque tú serás el alma desde el instante preciso que tu paso salga. Toda la madrugada brille y el Guadalete también porque la luna sopa la orilla iluminando dolores la llegada a tu edad. Y cuando la música llene y el silencio rompa y la soberana arreglará su mañana. Que suenen las trompetas que se despierte la noche, que el Nazareno y su madre que he encontrado al camino, porque esta hermandad no camina, sino que navega andando sobre las aguas. Y toda obra tiene siempre un creador. Y la que vamos a contemplar en un instante tiene un autor, como solemos llamar por esta parte de la bahía, de categoría. Don Miguel Pérez Botún nace en el puerto de Santa María hace 44 años. Casado, con dos icas, inicia su afición a la fotografía desde muy joven. Cofrade hasta la médula, es hermano de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Pablo. Y además, fue costalero de las cuadrillas del Cristo del Nazareno, de Nuestra Señora de la Soledad y del Santísimo Cristo de la Mesía de Córdoba. Además, es un laureado en su oficio de fotógrafo, por los premios que le acreditan como tal. Cartel del estreno del Paso Doble de Toros en el puerto, compuesto por el maestro teniente coronel Don Gabriel Moreno. Tercer premio del cartel de la hermandad de la Soledad y segundo premio del cartel de la Veracruz. Miguel, que vas de calle en calle buscando momentos que congelar buscando imágenes que guardar. Dibujas anhelos y amores en imágenes bellas en papel como los poetas con sus letras. Plasmaste con tu lienzo digital el cartel de la Semana Santa que está por llegar y en una fría madrugada damos su mirada atenta, tú nos has llenado de amor regalando al puerto tu mirada. Portuenses, cofrados, es hora de decirte, pero no quiero irme sin dejaros un mensaje. No dejen que las hermandades queden encerradas en la iglesia, ni en las casas de hermandad, ni en los almacenes, ni en los almarios. Sacanla fuera, pregonar, que la multitud vea más allá de los palios y los varales, del incienso y el estandarte, que no nos juzguen por el oro y la plata que os juntamos, sino por dar de comer al viento, por dar de beber al sediento, por vestir al desnudo, por acoger al que llega y dar la mano al que la niega. Yo, gracias a la mano de Dios, tengo la hermosa oportunidad de hacerlo con los niños, con los jóvenes, con los elegidos por Dios. Desde las aulas, desde la catequesis, junto a la pizarra hago pregones a diario con mis gestos, o por lo menos lo intento hacer con el ejemplo. Por eso, cofrades, portuenses, si os preguntaba al principio de este pregón si estabais preparados, ahora es el momento de preparar la marcha, de terminar la faena como la terminan las grandes cuadrillas. Porque los cofrades sabemos que todo termina con una chicotada. La que congrega a los que nos llamamos creyentes, la que empezó de madrugada cuando el cielo aún dormía, la chicotada de los pasos cortos de los niños, la chicotada de los que creen en la vida, a los amores y el amor, la chicotada del poquito a poco por los rincones de nuestro cuerpo, la que huele a incienso de naveta, la chicotada del resurgir y coquilleo, la de los malos y los buenos, la chicotada que se desliza por las notas de un oboe y seca las almas en los silencios del tambor, la chicotada de los dobles y el resurgir de las trompetas, la chicotada de la plaza, la del castillo y las siete esquinas, la que calma el paso y enjuga las lágrimas de las camareras, la chicotada de las madres, la chicotada del calderón y la clave del sol que empieza, todo termina en la chicotada del sol de primavera, la chicotada de un paso que espera mientras otro avanza, la chicotada del sacaboz y un año más, todo termina en cinco minutos de vida que son segundos que uno llega y ya se han ido, todo termina en el achar de las zapatillas que se vuelven flautines de plata, todo termina en la chicotada de la tarde más grande, de la mañana que tenía que ser eterna, del mediodía más bella, la de los costaleros sigilosos dándose la vuelta, todos y son hombres, la de San Marco, la de San Joaquín, la de los vitalitos, las de la iglesia mayor prioral, las de la aurora, la que tú y yo llevamos en el corazón, la chicotada de los pies quietos, la chicotada del capatada de los costaleros, la que lleva rosas en las manos y claveros en los pies. Por eso, a ti, María Santísima de los dolores, te dedico esta última chicotada. María Santísima de los dolores, virgen, que no llora, reina de los marineros, madre guapa y redentora. María Santísima de los dolores, que el agua la hace plata de lucero, navega por los mares a lomo de peces costaleros. María Santísima de los dolores, no tengas pena marchita, que yo sé que tu hijo resucita de la pesacarita. María Santísima de los dolores, en el muelle la señora, que por las aguas avanza con sus parales de flora, su mario vela mayor, su itinerario la aurora, su timongo un llamador dolores a quien llora. Adiós, madre capitana, levo alta, pescadores, que en el puerto marinero ya navega María Santísima de los dolores. Adiós. Las palabras de José Antonio Sánchez-Tarra. Lo mejor que podemos hacer es descubrir el cartel. No cabe decir nada más. Por ello, me gustaría que don Miguel Pérez Potuol, como autor del cartel, y don Enrique Moresco, como presidente y alcalde de esta ciudad, tuvieran el honor de descubrir el cartel de Semana Santa del año 2011. Gracias. 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 Gracias.